La Secretaría de Hacienda del municipio notifica a todos los contribuyentes de Pasto sobre los beneficios que se harán acreedores por el pago oportuno de sus obligaciones, principalmente con lo relacionado con el impuesto predial. Quienes cancelen entre el primero de abril y el treinta de junio no se les cobrará intereses moratorios. Si el contribuyente está al día pero no dispone de recursos para pagar el predial, puede hacerlo en tres cuotas, la primera el treinta y uno de marzo, la segunda el treinta de junio y la tercera el treinta de septiembre. Pero los beneficios van más allá. Toda vez quienes tengan obligaciones pendientes de pago se los exonera del pago de intereses hasta de un ochenta por ciento si este se hace en efectivo hasta el treinta y uno de enero del dos mil diez. Para quienes estando en morosidad y no puedan pagar en enero y lo hagan después, se les exonera el setenta por ciento sobre los intereses. Todos estos beneficios fueron acogidos por el Consejo Municipal luego de un riguroso estudio de la situación económica de la región, severamente golpeada por múltiples factores. La Administración local cumplió con éxito el proceso de actualización de datos de CISBEN III. 235 mil 535 personas quedaron inscritas. Un satisfactorio balance entregó la Coordinadora de CISBEN Pasto en el proceso de actualización de datos que concluyó a mediados de este mes. Pudimos alcanzar el cien por ciento de la meta propuesta a nivel nacional, es decir, logramos encuestar a 235 mil 500 personas en el municipio de Pasto. A pesar de las dificultades iniciales, la funcionaria asegura se cumplieron las metas propuestas. En un principio la gente estaba un poco con mucha abstinencia de dejarse encuestar, pero después ya vieron la importancia de la encuesta que tenía que aplicarse porque de esta manera era mantener los subsidios que tienen tanto de familias en acción como de salud y vivienda. Para el 2010, dependiendo de las directrices de planeación nacional, se dará inicio al proceso de transición de CISBEN III para que los beneficiados puedan acceder a las garantías contempladas por ley. Con apoyo de la empresa metropolitana de aseo de pasto, se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio San Felipe Neri el reinado ecológico con material reciclable. Durante la jornada también se realizó el cuento y la canción ecológica. La imaginación y creatividad de los estudiantes se vieron plasmadas en estos vestidos elaborados con material reciclable que desfilaron niñas de diferentes grados del Colegio San Felipe Neri en desarrollo de la campaña ecológica que año tras año se realiza en el establecimiento con apoyo de la empresa metropolitana de aseo de pasto. Es un proceso ejemplar de ecología, de reciclaje, medio ambiente, que el colegio con sus profesores, sus directivos, los padres filipenses, los muchachos, las muchachas han culminado un proceso de hacer un proyecto pedagógico y ecológico. Pero más allá del arte que se puede construir con elementos desechables, se encuentra la reflexión sobre el cuidado del ecosistema por parte de los alumnos. Que nos enseñan cosas elementales que podemos aplicar en la sociedad y en nuestros hogares. Es importante porque es la única forma de dar a conocer lo que está pasando en el planeta. Es un problema muy grave que de una u otra forma nos le están legando, porque somos el futuro, se supone. Una cultura que según ellos se debe impulsar desde el hogar. Pues a ver, pienso que estas campañas son muy importantes, no solo en el colegio, sino a nivel de paz y de Colombia y del mundo. Ya que cada día nos vemos más afectados por lo que es el cambio climático, por lo que son las sequías del agua. Entonces pienso que debemos de buscar darle un respiro a nuestro planeta. De verdad, reciclen. Es importante que salvemos de nuestro planeta. Desde acá en el Sanfe lo estamos empezando a hacer. Al principio a mucha gente le daba como pena reciclar y esto y el otro, pero no. Definitivamente necesitamos crear conciencia social y empezando desde el colegio lo logramos. La jornada ecológica también contó con la exposición de documentos alusivos al calentamiento global, música y cuentos sobre el cuidado del medio ambiente. La Cámara de Comercio de Pasto realizó en sus instalaciones la feria gastronómica con platos típicos navideños. El evento contó con la participación de microempresarios nariñenses. Los sabores y los diferentes colores de la comida navideña se pudieron saborear estos días en la feria gastronómica navideña que realizó la Cámara de Comercio de Pasto con los diferentes microempresarios de la ciudad. Panadería ofrecemos variedad en pastelería, pasteles en todos los sabores que se requieran, diferentes productos para las novenas, galletas, postres, platos navideños. La variedad de los alimentos y los distintos productos comestibles fueron exhibidos por los comerciantes locales. La ciudadanía que pruebe, venga a degustar, los productos son muy buenos, productos ya listos para consumir, para las novenas, para el día de Navidad, para la noche buena, para el 31. También ofrecemos lo que es sanchetas, los deliciosos refrigerios como el hornado, sándwiches. La feria sirvió para reiterar que la mejor comida y gastronomía navideña la consigue en diferentes puntos de la ciudad. Conquer Ramos siempre está presente en final de año, con productos especiales, colaciones, que son galletitas horneadas muy finamente, como con el amor que le pone la abuela en casa. Expendiendo tamales, como usted se da cuenta, es un tamal muy completo, tiene pollito, cerdo, costillita, pellejo, huevo, o sea que usted perfectamente puede almorzar o cenar con un tamal de esos. ¿Lo está expendiendo dónde exactamente, aparte de esta exposición aquí en la Cámara de Comercio? Sí señor, nosotros trabajamos directamente desde la casa, en la carrera 31, número 19 a 11. Los villancicos y las canciones de Navidad son la mejor manera de incentivar en jóvenes y niños la creatividad y el entusiasmo para aprender que en cada frase hay un mensaje que deja una enseñanza de vida. Yo pienso que esto es un tiempo muy especial para compartir con ellos lo que es la época de Navidad, esto de los villancicos pone en juego la creatividad de los niños, el espíritu navideño, el acercamiento que están teniendo también a ese Jesús niño que se entrega por nosotros en un pesebre. Las hermanas bedlemitas tienen muy claro que en la unión familiar en torno a la Navidad se fortalecen los lazos de amistad y se reconocen los hijos esos talentos culturales y musicales que los acerca más a lo que ellos desean ser hacia un futuro. ¿Qué significa la Navidad? Significa un año de esperar a Dios en nuestras casas. Más y variedad de información en el informativo municipal. A través del decreto 0849 del 14 de diciembre de 2009, la Alcaldía de Pasto establece las medidas que restringen el tránsito de motocicletas de todo cilindraje durante la época de Navidad, fin de año y carnavales. La disposición comienza a partir de las 6 de la tarde del próximo 18 de diciembre hasta las 6 de la tarde del 11 de enero de 2010. Además se prohíbe el estacionamiento de toda clase de vehículos en la senda del carnaval y a una cuadra de los costados de la misma a partir de las 6 de la mañana del lunes 4 de enero hasta las 6 de la mañana del jueves 7 de enero. Igualmente se ordena la peatonalización de las calles 18 y 19 entre las carreras 20 a 25, con excepción de la carrera 23 a partir de las 6 de la mañana del lunes 4 de enero hasta las 6 de la mañana del jueves 7 de enero. Los infractores a las restricciones establecidas serán sancionadas conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito. Las anteriores medidas fueron recomendadas en el pasado Consejo de Seguridad en procura de garantizar la seguridad de la ciudadanía durante la presente temporada. Esta fue una situación determinada en el Consejo de Gobierno y en el Consejo de Seguridad del municipio, presidido por el señor alcalde, teniendo en cuenta varios factores. Uno, pues la ola de inseguridad que se viene presentando en el municipio de Pasto, realmente las estadísticas de seguridad se han elevado, el hurto en motocicletas se encuentra elevado y realmente lo que se quiere es prevenir y proteger a la ciudadanía. Bien sabemos que es una época en la cual todas las familias quieren de alguna u otra forma regalar algún detalle a su familia y siempre ha sido una situación que los maleantes utilizan este tipo de vehículos, no queriendo decir que todos los conductores tengan esta condición. El juzgado primero administrativo de Pasto admitió una acción popular donde se prohíbe la utilización de carretas de caballos durante las festividades de Navidad, fin de año y carnavales tanto en Pasto y Piales y Tuquerres. La acción popular fue interpuesta por el abogado Alfredo Cano Córdoba por la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos a la seguridad, la salubridad y el goce de un ambiente sano. Igualmente, el demandante justifica dentro de sus peticiones que las instituciones encargadas de la protección de los animales no cumplen a cabalidad con sus funciones para evitar de alguna manera disminuir los abusos de trato inhumano y prevenir sus graves enfermedades. Igualmente que las carretas de tracción animal transitan de manera irregular causando traumatismos de tránsito y accidentes sin responder por los perjuicios causados. Se pide en la demanda que para quienes viven de esta actividad se los provea de vehículos mecánicos de bajo costo con mínima contaminación y no sufran traumatismos sociales. Si tiene información importante de su localidad puede llamar a la oficina de comunicaciones de la alcaldía de Pasto 733-3307, con mucho gusto lo atenderemos. Finalizamos el informativo municipal, los esperamos en otra emisión. Gracias por su compañía. ¡Suscríbete al canal!